Noticiero El Vigilante El primer desembolso para ejecutar los programas de apoyo a la educación se ha realizado y es por un monto de 626.5 millones de quetzales, anunció el Ministerio de Educación. De acuerdo con Ruiz, el desembolso se brindó antes de que se iniciaran las clases para el sector público, con el objetivo de que la comunidad educativa cuente con los artículos necesarios para iniciar el ciclo. En ese sentido, recordó que las clases para el sector público comenzarán el 21 de febrero. Sin embargo, el ciclo lectivo empezará el 15 de febrero.